Año 58 a.C. En Egipto, el esplendor de los faraones es tan solo un recuerdo. Mientras mantienen el poder al rey Ptolomeo XII, Roma exige al pueblo egipcio unos tributos abusivos. El descontento se extiende y la revuelta estalla. Egipto se enfrenta a Roma. Ptolomeo XII vivió tiempos difíciles bajo la opresión de Roma. Le sucedió su hijo, de apenas 10 años, quien compartió el trono con su hermana mayor, Cleopatra.